Es la guerra del Santiago Vamos a bailar, vamos a gozar Dame tu mano, orgullosa santiaguera Vamos a ver quien gana Y que cante Dalí a Romero Vamos a bailar y a tomar en la fiesta del Santiago Vamos a bailar y a gozar en la guerra del Santiago Vamos a bailar y a tomar en la fiesta del Santiago Vamos a gozar y a brindar en la guerra del Santiago Dame tu mano, dame tu mano, santiaguero orgulloso Vamos a bailar y a gozar en la guerra del Santiago Dame tu mano, dame tu mano, santiaguero orgulloso Vamos a bailar y a gozar con diferentes artistas Báilete, 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 báilete Báilete, báilete, báilete Báilete, báilete, báilete Vamos a bailar y a tomar en la fiesta del Santiago Vamos a gozar y a brindar en la guerra del Santiago Vamos a bailar y a brindar en la fiesta del Santiago Vamos a gozar y a brindar en la guerra del Santiago Dame tu mano, dame tu mano, santiaguero orgulloso Vamos a bailar y a gozar en la guerra del Santiago Dame tu mano, dame tu mano, santiaguero orgulloso Vamos a bailar y a gozar con diferentes artistas Y para los esposos, Juan León y Estela de Baimanta En la guerra del Santiago, baila Rodolfo Lavado y señora Nunca yo olvidaré de bailar yo mi Santiago De viajar a Juan Caño, nuestro baile del mar claro Nunca yo olvidaré de bailar yo mi Santiago De viajar a Juan Caño, nuestro baile del mar claro Y para el amigo Rugilio y Karim Rafael Y donde está Flor de Romero Jorge Ruiz y señora Valentina Agente ¡Nancia Aquino, sigue bailando!